Esto es Drum and Bake Medellín desde la cabina de Mad Radio, todos los miércoles 17 a 9. Ok, ¿en qué consiste el radio show? Nosotros hemos querido enfocar el radio show en mostrar un poco la personalidad del DJ y en que el público se contextualice de qué hace esta persona antes de llegar a los decks, antes de llegar a las producciones, entonces tratamos de mostrar un poco qué es el artista. El Drum and Bake no se muestra tanto, ni tiene tantos espacios donde se ponga ni se exponga el Drum and Bake. Entonces que haya un lugar donde pueda uno venir abiertamente y poner el Drum and Bake sin ningún problema. Digo sin ningún problema porque como es un ritmo que no todo el mundo entiende.